y bueno muy bien de hoy estamos con un nuevo vídeo para el canal y en esa gran información la que te vas a llevar compañero y ahora más detalles como pues parte de pantalla tenemos este nuevo evento de recarga 500 diamantes en general para poder reclamar las recompensas importante por la recarga mínima vas a poder llevar de este skin de la sartén te preguntarás en tu caso pues te muestra en lobby y la respuesta es si estás viendo más detalles antes que puedas realizar la recarga no importante bien tenemos más detalles de esta nueva para el glue lo cual pues tienes aquí una gran referencia si en caso quieres realizar esta recarga simplemente puedes esperar no ya es tu decisión recuerda que este evento de recarga finaliza el día 2 de marzo para que tengas en cuenta pues lamentablemente ya desapareció el evento de recarga anterior decir así que recuerda ese gran detalle también pues para la región de eeuu importante y entonces déjame saber en la caja de comentarios qué piensas o al respecto esta gran información nos estaremos viendo en un próximo vídeo chau chau